Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Era para contaros lo que había pasado ahora mismo en el Pleno. Como habéis visto, no han sido elegidos los cuatro consejeros que, previsiblemente, iban a salir hoy y que ya iban a conformar la elección general de los diez consejeros para dirigir esta radiotelevisión pública española de forma transitoria hasta la aplicación del concurso público, pero no ha salido adelante. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que han habido dos fallos. Han habido dos fallos de dos diputados de algún grupo parlamentario que no es Unidos Podemos que han votado con la papeleta equivocada, es decir, han votado con la papeleta de Tomás Fernando Flores, del presidente, del que sería presidente de radiotelevisión española, en vez de la papeleta de los consejeros. Y, además, han habido dos ausencias que no contábamos, una de Esquerra Republicana y una del PDCAT. Esos cuatro votos, pues, al final han impedido que los cuatro consejeros salgan elegidos hoy y que, por tanto, ya tengamos un consejo de Administración. No sabemos, no sabemos que quede claro de qué grupo parlamentario provienen esos dos fallos en la papeleta. De Unidos Podemos damos con seguridad, decimos con seguridad que no han sido, porque ni siquiera habíamos repartido esa segunda papeleta, ¿no? Hemos hecho una primera votación y no repartíamos la segunda, precisamente, para que no hubiese ninguna equivocación. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, sospechamos que quizás, bueno, alguien no quiere o no tiene demasiado interés en que esta dirección transitoria se ponga a trabajar ya de forma definitiva, ¿no? Las casualidades en la vida y en el Congreso de los Diputados, por desgracia, no suelen existir. No sabemos qué motivos tendrán, con lo cual tendrán que hablar con el resto de grupos parlamentarios. Dicho esto, los pasos que hay que dar ahora están en el aire. Están en el aire porque, reglamentariamente, en el Congreso de los Diputados, en el reglamento de la Cámara se dice una cosa y en el contenido del Real Decreto se dice otra. En el contenido del Real Decreto, ¿qué es lo que se dice? Que si no se elegían a los diez consejeros ya, se nombra a un administrador único por parte del Gobierno, que se tiene que someter al mismo proceso de votación que hemos estado realizando durante esta semana. Una primera con mayoría de dos tercios y, si en esa primera votación no sale adelante, una segunda votación con mayoría absoluta, con por lo menos cuatro grupos parlamentarios acordando el nombre. Ese sería el sistema que contempla el Real Decreto. El reglamento del Congreso de los Diputados contempla que es posible repetir las votaciones continuamente hasta que, finalmente, haya una elección. O sea, que se podría repetir. Ahora lo que hay que hacer es consultar con los letrados de la Cámara, consultar con los servicios de juristas, consultar entre las fuerzas parlamentarias que hemos acordado esta dirección transitoria hacia el concurso público y ver cuál es el camino jurídicamente que prevalece al otro. En esa batalla vamos a estar hoy y vamos a estar estos días viendo cómo solucionar esto. En todo caso, como decíamos, es una dirección transitoria. El kit de la cuestión y la solución para atraer la independencia a Radio Televisión Española es el concurso público, que, por suerte, ya ha sido acordado en el Congreso de los Diputados por las mesas mixtas, con lo cual, a finales de verano, a principios de otoño, tendremos un concurso público y una dirección ya estable para Radio Televisión Española, con sus consejeros y su presidente o presidenta elegidos del concurso público. O sea, que ese va a ser el objetivo y sigue siendo el camino. Mientras tanto, vamos a ver jurídicamente, con los servicios de la Cámara, cómo vamos a dar estos pasos para hacer esa dirección transitoria. Vamos a estar… No hay una fecha acordada, no hay una reunión de la mesa todavía convocada para ello. Vamos a estar hoy investigando todos y todas para ver cómo podemos solucionar jurídicamente esto. Como os comentaba, el Real Decreto dice una cosa, el reglamento del Congreso de los Diputados deja abierta la posibilidad de repetir la votación hasta que estos cuatro consejeros estén elegidos, con lo cual hay que ver con los servicios de la Cámara cuál de las dos opciones es la que prevalece a la anterior. Nosotros entendemos que, siendo una cuestión de fallo de dos diputados o diputadas que desconocemos y desconocemos de qué grupo parlamentario son, no debería haber problema en repetir una votación cuando ya los consejeros y todo estaba consensuado por la mayoría de la Cámara. Pero, en todo caso, tienen que ser los servicios jurídicos los que nos digan qué pasos técnicamente tenemos que dar. Sí, bueno, a mí me gustaría saber, nos habla de que las casualidades, este tipo de casualidades parlamentarias no existen. ¿De quién sospechan? Me gustaría saber. Y luego, estamos escuchando una segunda pregunta, porque hemos escuchado ya a los portavoces de Ciudadanos y del Partido Popular y están aprovechando esta circunstancia para hablar de la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Ustedes entienden que estamos ante un Gobierno con esa debilidad también? Bueno, nosotros lo veníamos diciendo desde el principio, desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno de este país después de la moción de censura, ¿no? Ahí, bueno, habían distintas posibilidades para formar Gobierno, algunas más débiles, otras más fuertes, ¿no? Ustedes saben de sobra que nuestra fórmula para tener un Gobierno más fuerte era otra. Independientemente de esto, lo que nosotros ponemos en valor es un acuerdo mayoritario, ¿no? Un acuerdo en el que estaban o formaban parte o formamos parte el Partido Socialista, Unidos Podemos, PNV, PDK, Esquerra Republicana y el Grupo Mixto es un acuerdo muy amplio que contempla ideologías muy diferentes que se ponen de acuerdo en una cuestión que tiene que ver única y exclusivamente con una medida de regeneración democrática, que es el concurso público para RTVE y una dirección transitoria que corte con esta situación de desgaste y de asfixia que hay por parte de la anterior dirección en RTVE, como nos venían demandando los trabajadores y las trabajadoras. Creo que es una legislatura donde necesariamente hay que llegar a acuerdos, ¿no? Esto va a ser la forma de trabajar que va a tener que seguir Pedro Sánchez en todos los temas, evidentemente, ¿no? Llegar a pactos, llegar a acuerdos con el resto de grupos parlamentarios, pero, en todo caso, este en concreto de RTVE es un éxito porque, como le decía, el abanico ideológico de formaciones políticas y de grupos parlamentarios que conforman el acuerdo es muy amplio, ¿no? Y que tiene como fin una cuestión de regeneración democrática dentro de RTVE. Eso, por un lado, con respecto a la primera pregunta, tendrían que preguntarle ustedes a los grupos que todavía no han comparecido. Nosotros tenemos claro que en Unidos Podemos no ha habido ningún tipo de fallo, entre otras cosas, porque llevamos disputando este tema y trabajando el tema de la renovación de RTVE durante muchísimo tiempo. Y, entre otras cosas, nos hemos asegurado de que nuestros diputados y diputadas no tuvieran la papeleta de la segunda votación hasta terminar la primera, para que no hubiese ningún tipo de confusión. Con lo cual, a nosotros, desde luego, no se nos ha escapado ningún voto en nuestro grupo. ¿Quién ha fallado? Pues, aparte de la ausencia de Esquerra Republicana, de una diputada y de un diputado del PDCAT, hay dos personas que, como te decía, han votado al presidente en vez de a los cuatro consejeros. Tendrán que preguntarle al resto de grupos parlamentarios porque no seré yo quien hable por los demás, ¿no? Pero, bueno, no deja de ser sospechoso que, bueno, que tanta, 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 tanta insistencia en que este Consejo de Administración no saliera adelante y, finalmente, pues, hay un fallo caído del cielo y no sale, ¿no? Ante la duda, pregúntenle ustedes al resto de grupos parlamentarios. Nosotros también lo haremos, desde luego. Sí, me gustaría saber la posición de Unidos Podemos en caso de tener que ir hacia el administrador único. Si ustedes son más partidos de que se retire ese real decreto o que haya un administrador único, ¿cuál es la opción que contempla como más positiva Unidos Podemos? Y nos decía el Partido Popular que este proceso que ha costado, que tiene un coste de un millón de euros. No sé si ustedes han calculado cuánto ha costado. Bueno, entre otras cosas, porque violaron el acuerdo para el concurso público. Si el Partido Popular y el Grupo de Ciudadanos no hubiesen violado el acuerdo al que mayoritariamente habíamos llegado todas las fuerzas parlamentarias, salvo el Partido Popular, en un principio, estos plenos no se hubiesen tenido que dar. Este real decreto no se hubiese tenido que dar. Estas votaciones no se hubiesen tenido que dar. Y estos fallos no se hubiesen dado y nos vamos a encontrar con otros dos plenos más, ¿no? Si la hoja de ruta hubiese continuado por su sitio y por su cauce natural, esto no lo habríamos vivido ni hubiese vivido un gasto de dinero público para ningún ciudadano y ciudadana de este país. Con lo cual, si alguien tiene que responsabilizarse de los costes de este proceso, es el Partido Popular y es Ciudadanos. Si ese acuerdo no se hubiese violado, desde luego, no hubiese habido ningún tipo de gasto público. Eso, en primer lugar. Y, en segundo lugar, con respecto a la posición frente al decreto o frente al reglamento, tenemos que valorarlo, como decía, ¿no? Yo creo, creemos, entendemos que lo prioritario, y seguimos diciéndolo, es cortar con la situación de emergencia que se vive dentro de RTVE. Es una situación absolutamente infame a la que están sometidos los trabajadores y las trabajadoras de la casa, que siguen, como ustedes saben, los viernes saliendo de negro, que me parece a mí que van a volver a tener que tener otro viernes negro, vamos a ver qué deciden, y van a tener que seguir peleando frente a los casos de manipulación, de privatización, de externalización y de malas prácticas dentro de RTVE, una de las peores en calidad por sus malas prácticas periodísticas de toda Europa, señaladas hasta en el Parlamento Europeo. Esa situación de urgencia hay que cortarla ya. Y por eso proponíamos y por eso apoyábamos esta dirección transitoria de cara a un concurso público, porque el concurso público, como os decía anteriormente, fue violado, ese acuerdo fue violado por el Partido Popular y por Ciudadanos. Ahora que ya hay de nuevo un acuerdo, cosa que nos alegra profundamente que hayan rectificado, ahora que vamos a tener otro concurso público, bueno, pues vamos a ver qué camino seguir ante este fallo para llegar a él, pero sigue siendo el mismo objetivo. Yo no prefiero ni el real decreto ni el reglamento, yo prefiero el concurso público, que es lo que se va a poner en marcha después de verano. ¿El camino hacia ese momento, teniendo en cuenta lo que ha pasado hoy? Bueno, pues hay que valorarlo jurídicamente. Una pregunta. ¿El sueldo se ha dicho ya que el sueldo se ha comunicado ya que el campeonato va a dar en marcha? No, o sea, el sueldo único sería tomar su relación de su formación y en ese caso, ustedes entienden que la palabra ya, porque no lo hemos hablado debido a la rapidez de los tiempos. Acaba de pasar, estamos valorando la situación y, evidentemente, tendremos que hablar el Partido Socialista y nosotros para ver, no solamente nosotros, sino el resto de grupos parlamentarios que han firmado este acuerdo y cuyos votos sigue necesitando el Gobierno para sacar adelante este administrador único, con lo cual tiene que ser una figura de consenso igual. Como te decía, el administrador único tiene que pasar por el mismo proceso de votación y de mayoría en el Congreso de los Diputados. Una primera votación cuya mayoría sea dos tercios. Si se consigue, ahí queda, y si no se consigue, una segunda votación a las 48 horas, exactamente igual, donde se consiga, por una mayoría absoluta, de cuatro grupos parlamentarios. Con lo cual, la figura que mantengan, si bien mantienen a Fernando Flores o si bien proponen a otra, tiene que hacerse valer con el acuerdo de mínimo cuatro grupos parlamentarios. Con lo cual, entendemos que van a seguir manteniendo la propuesta. A lo mejor proponen otra, teniendo en cuenta que ya no van a tener consejeros. Y esto también habrá que verlo, ¿no? Tendremos que hablar con el Partido Socialista y todos los grupos parlamentarios que formamos parte del acuerdo. Pero, como te decía, pues acaba de pasar. Queríamos dejar muy claro lo que había pasado, de dónde viene la equivocación, de dónde no viene y cuáles eran los pasos a dar. Y ahora tendremos que mantener conversaciones con los servicios jurídicos y entre el resto de formaciones políticas. Hola, nada que insistir, perdona. Nada. Entonces, si proponen al actual que han propuesto para presidir a Flores, ¿podemos lo va a apoyar? Es que nosotros esperamos ver cuál es el resultado de esos informes jurídicos. Porque, como te decía, cabe la posibilidad de que se repita esta votación, de que se repita una y otra vez hasta que finalmente salgan los consejeros. Entendiendo que lo que ha habido ha sido un fallo, siendo bien pensados, ¿no? Siendo bien pensados y bien pensadas, si lo que ha habido ha sido un fallo, entiendo que ese artículo del reglamento, bueno, pues permite que se vuelva a votar. Si hay un administrador único, como os decía previamente, tenemos que tener una conversación. Ahora la situación cambia. Ahora la situación cambia porque no hay un presidente apoyado por diez consejeros plurales que representen a más grupos parlamentarios. Ahora sería solamente una persona nombrada por el Gobierno sin tener a los consejeros que, entre otras cosas, habíamos propuesto desde Unidos Podemos. Con lo cual, hay una conversación pendiente que tener, ¿no? Ahora mismo está la situación un poco en el aire en ese sentido. Por eso os decía, el primer paso, saber jurídicamente qué pasos hay que dar. Segundo paso, hablar entre las fuerzas parlamentarias, una vez ya tengamos el resultado, si se aplica el reglamento o se aplica el real decreto, para ver qué administrador se nombra, ¿no? Pero teniendo en cuenta lo que decía antes, el administrador tiene que ser nombrado también por consenso entre cuatro grupos parlamentarios, con lo cual entendemos que seguirá siendo una figura de consenso, claro. La situación está en stand-by hasta que los servicios de la Cámara no digan si prevalece el reglamento o prevalece el real decreto. Hasta que los servicios jurídicos de la Cámara no nos digan cuál de los dos caminos jurídicamente es viable y prevalece frente al otro, no podemos decir nada y frente a esta situación queda todo el proceso en el limbo. Desgraciadamente, esto es lo que pasa. Nadie esperaba esto, nadie esperaba que hubiese dos fallos caídos del aire, pero es lo que ha pasado. Entonces, ahora la situación queda en stand-by y tendremos que ver con los servicios jurídicos, insisto, en cuál es el camino a seguir. Una vez lo tengamos claro, pues veremos, ¿no? Pero de momento, si la vía que sale delante es la que contempla el real decreto con un administrador único, no van a haber consejeros, ni los seis que ya habían sido elegidos ni los cuatro que quedan pendientes por elegir. Si hay un administrador único, es un administrador único, sin consejeros. Con lo cual, el proceso quedaría así hasta la aplicación del concurso público. Gracias. Gracias.